Antes de empezar con el vídeo, vamos a hacer de cuenta entre todos que no he estado un mes, más o menos, sin subir vídeos al canal. Y aquí no ha pasado nada. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Perfumología. En el vídeo de hoy hablaré de número 6 de Rosendo Mateo. Este es uno de mis perfumes preferidos de esta casa. Es un perfume que comparte un cierto aire de familiaridad con número 5, que es uno de mis perfumes preferidos de todos los tiempos. Son perfumes que, aun compartiendo muchas notas, no creo que sea redundante tener ambos en la colección. El carácter que tienen es distinto a las ocasiones, al menos a ni entender, a las que se enfoca o en las que brilla esta composición, son distintas de las de número 5. Y, en fin, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar directamente de a qué huele número 6. Os voy a dejar las notas aquí, tanto de número 6 como de número 5, para que podáis contraponerlas las notas, la una a la otra, y veáis hasta qué punto hay similitudes, al menos sobre el papel. Las notas de base son prácticamente idénticas, o idénticas, pero imagino que en lo que es la creación del perfume, las proporciones y la manera en que se conjugan estos acordes cambia. Pero cuanto menos veis que las líneas son muy parecidas. Aparte de las notas de base, hay muchas más coincidencias. Esta es una composición en la que se nota el jazmín, se nota el almizcle y se nota el sándalo, que son las notas que aparecen subrayadas en el nombre de la composición. Pero, sobre todo, dentro de los acordes que no se mencionan, o que no se mencionan en el título, quiero decir, el ámbar y la vainilla están muy presentes, al punto de que para mí es un ámbar caramelizado, muy dulce. Dentro de ese dulzor podríamos meter las notas frutales que también aparecen en la lista. No creo, como ya me he referido antes, que sea redundante tener número 6 si uno ya tiene número 5. La manera en la que se conjugan estas notas la vuelve un animal totalmente distinto de la composición más elegante, más unisex, incluso tirando a femenino, se podría pensar que era número 5. Si número 5 le puedo colgar las etiquetas de perfume, muy elegante, muy formal, muy refinado. Esta es una composición que, estando muy bien hecha, y sobre todo, y esto lo subrayo mucho, oliendo muy bien. Es un perfume más informal. En las ocasiones de uso voy a tocar un poco más las resonancias que creo que tiene este aroma, las ocasiones en las que creo que pega muchísimo mejor. Para resumir, número 6 es una composición más dulce que el número 5. No diría yo más floral, pero sí que el aspecto floral no está tan cargado, no tiene tanta dominancia como para llevarlo al espectro, o para adentrarse tanto en lo femenino como pasaba con número 5, que me reitero en que no es una composición femenina per se. Y las diferencias básicas entre las dos composiciones se reducen al tema de la formalidad. Este es un perfume más fácil de llevar, es un perfume menos elegante, es un aroma de corte... Es más fácil que hayáis tropezado con una composición que huela no parecido, pero sí que juegue las mismas notas, o que sea una clase de aroma que no os sorprenda tanto, como sí que pasaba con número 5, o como al menos me pasó a mí. Sí, la idea de un perfume ambarado, pero un ambarado ya, como digo, dulce, caramelizado, en el que se nota la vainilla y esas notas frutales de fondo, muy dulce y almizclado. Si esa composición, tal y como suena, os parece interesante, os va a gustar muchísimo. Número 6. De hecho, es un perfume que recomiendo que probéis sí o sí, para mí está entre lo mejor de esta casa. Y he de decir que el primer perfume al que me recordó número 6, y esto parece que no habla muy bien de la composición, pero ahora lo voy a matizar, el primer perfume que me vino a la cabeza es One Million. No se parece nota por nota a One Million en lo absoluto, pero tiene esa, o al menos para mí, una cierta retirada a One Million. Tiene ese carácter dulce, juguetón, muy llamativo, porque este es un perfume que llama muchísimo la atención, lo cual tendrá más importancia en la sección de las ocasiones de uso. Obviamente, el parecido con One Million es, si queremos decirlo así, tangencial. Esta es una versión muchísimo mejor hecha, faltaría más, que el perfume de Paco Rabanne. Es un aroma que vale muchísimo la pena, y del que vamos a hablar ahora, de su rendimiento. En cuanto al rendimiento en piel, esto va a ser muy breve. 10-12 horas fácil, es un rendimiento espectacular, la proyección es muy buena durante las primeras 3-4 horas. Yo diría que está a la par con número 5, si acaso a lo mejor un poquito por debajo, pero las dos están ahí. Dura muchísimo, ninguna queja aquí. Y en cuanto a las ocasiones de uso, estrictamente otoño e invierno. No es un perfume para verano, ni muchísimo menos. Para primavera, tal vez en aquellos días que sean más frescos, pero en general son esas dos estaciones en las que creo que esta composición realmente sobresale. Especial para las épocas de frío, y dentro de estas dos estaciones, para mí es un perfume mucho más de noche que de día. Y dentro de esta acotación, este es un muy buen perfume. Si queremos como perfume casual, y también como perfume para salir de noche. Como perfume para eventos, como perfume para salir de fiesta. Es un aroma que es lo suficientemente familiar como para que guste a todo el mundo. Este es un perfume que recibe muchísimos cumplidos. Está muy bien hecho. Y a la vez es lo suficientemente único como para que se reconozca como una composición singular. Como algo que se aleja de los ofrecimientos más al uso, de los típicos perfumes que todos conocemos. Para salir o para entornos más sociales. Este es un aroma que anuncia exclusividad en tanto a que uno detecta la calidad y a la vez no tiene esa característica de muchos perfumes nicho que son difíciles de entender. Este es un perfume que si queréis cumplidos, no os vais a equivocar. Entornos donde yo no recomendaría número 6. En oficinas, en cualquier situación del ámbito laboral u ocasiones formales en las que no nos interese llamar la atención, no queramos ofender a alguien, descartaría esta composición. Es demasiado dulce, llama demasiado la atención y tiene un rendimiento demasiado bueno como para arriesgarnos a llevarlo. Si bien tal vez no pase nada por llevar este perfume a la oficina, sí que yo limitaría mucho los sprays. Con mucho me pondría un spray. Únicamente en épocas de frío. Y aún así, seguramente no sería de mis primeras opciones. Como perfume casual, incluso como perfume firma para esas estaciones del año, me parece genial. Y como perfume para salir de fiesta o para salir de noche, como digo, fabuloso. Y ya para concluir. ¿Con cuál de las dos me quedo? Yo me quedo con la número 5. A mí me gusta más, pero esto es algo de mi cocina privada, de mis gustos. No responde a nada que no sea puramente subjetivo. Me gusta más como huele. Me parece que es un poquito más especial. Es más refinada. Pero reconozco que el número 6 es una composición un poco más masculina. Es, digamos, más apropiada para salir de noche o para salir de fiesta. Porque tiene ese cariz, tiene ese carácter que, a falta de una expresión mejor, lo vuelve más adecuado a ese tipo de eventos, a ese tipo de situaciones. En cualquier caso, lo más probable es que si tenéis número 5, o la habéis probado y os gusta, os vaya a gustar la número 6 y viceversa. En cuanto a si son redundantes, es redundante tener a los dos en una colección, yo diría que no. Son perfumes que, solo por la experiencia olfativa que encierran, merece la pena tenerlos en la colección. Si tuviera que elegir uno, yo en particular me quedaría con número 5, pero os recomiendo el número 6. Especialmente a aquellos que os gusta número 5, pero la encontráis ligeramente femenina o demasiado femenina para vuestros gustos, probad número 6. Creo que es un giro que, manteniendo lo que hacía especial esa composición, o parte de su carácter, lo enfoca de una manera distinta y que os puede gustar mucho más. Y poco más a decir. Espero que os haya gustado la reseña, la comparativa. Ya me daréis en los comentarios si habéis probado número 6, si queréis probarla y poco más. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias por ver el video.